Hola que tal amigos autoboceros, como están? Sean todos bienvenidos a una nueva experiencia, a un nuevo review nada más y nada menos que desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México en esta ocasión evidentemente me encuentro en su terminal de autobuses para probar el servicio de ADO Aeropuerto así que por favor, acompáñenme seguimos por las instalaciones del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles pero ahora nos enfocaremos a lo que sabemos hacer mejor y esos son los reviews de líneas de autobuses ya que ahora les tenemos un video donde viajaremos en una de las empresas más grandes de México en tema de transporte en su servicio de aeropuerto a la ciudad de Puebla acompáñenme a descubrir cómo es este servicio de ADO y cómo puedes comprar tu boleto para vivir esta experiencia si es que queremos llegar a este aeropuerto o si vamos llegando cómo nos podemos transportar hasta nuestro destino final además de eso te quiero invitar a ver el último video que subimos sobre cómo es la terminal de autobuses de este aeropuerto para que conozcas cuáles líneas y qué destinos cubre este nuevo punto y así amigos, de esa forma tan sencilla es como podemos ingresar aquí ya a el área de espera de nuestro autobús el cual vamos a estar tomando en unos minutos más compramos nuestro boleto evidentemente por ADO Aeropuerto y eso se debió a que yo originalmente quería viajar en Estrella Roja de Puebla en su servicio aeropuerto pero por el momento como todavía no están las taquillas al 100% las ventas se manejaban un poco raro incluso aquí en ADO tenían que hacer la venta vía remota ¿qué quiere decir? que básicamente los chicos, que por cierto les mando un saludo porque fueron muy amables y me ayudaron con cualquier duda que yo tenía llamaron a una estación, a otra taquilla para poder vender el boleto de esta manera entonces se llamó a la otra estación, se pidió un boleto para un servidor y ellos lo único que hicieron es cobrarme el costo total de este autobús fue de 440 pesos desde el AIFA hasta la Central Capu en la ciudad de Puebla vamos a utilizar el servicio de primera clase pero en su versión de aeropuerto evidentemente y la verdad ya estoy bastante emocionado porque varios de ustedes ya han pedido más videos de ADO no he podido ser muy constante en los viajes hacia el sur del país pero pues hoy tenemos la oportunidad de estar viajando en otra línea y qué mejor que con el Grupo Mobile ya veo que es una empresa sumamente grande ahí bien amigos, ahora sí, ya está llegando nuestra unidad que nos va a llevar hasta la Central Capu en la ciudad de Puebla vamos a agarrar nuestras cosas y alistarnos porque la verdad este viaje lo ansío desde hace mucho tiempo así que tenemos que aprovechar cada minuto que estemos aquí para enseñarles cada detalle de este servicio de ADO ahora vamos a ver en qué andén se forma para ver si le podemos sacar unas buenas tomas ahí viene, ahí viene en ese merito nos vamos a ir hasta la Central Capu en Puebla perfecto, aquí merito justo como lo quería chéquense nada más amigos esta chulada de autobús un Iristar I8 en chasis Mercedes Benz esta unidad es de 15 metros algo que me gusta de ADO es que hace algunos años innovaron con este diseño de pintura que inició como una propaganda después vieron que la verdad sí era muy llamativa y un acierto a opinión personal entonces decidieron pintar la totalidad de sus autobuses con este estilo al menos con el fondo rojo y de ahí iban haciendo diseños diferentes como los que podemos ver aquí vamos a darle una vuelta acá por la parte trasera del autobús para verlo de más ángulos y emocionarnos más por este viaje que yo la verdad ya me quiero subir ok amigos pues ya nos permitieron el abordaje a la unidad que nos va a llevar hasta Capu en Puebla así que vámonos de una vez hola hola buen viaje saludos gracias vamos a ingresar a la unidad Iristar I8 con chasis Mercedes Benz vamos a ver ah canijo no esto es cania oh rayos me di como todo un principiante eso va para los bloopers pero bueno aquí está el interior de este autobús como tiene asiento de selección libre yo lo voy a dejar aquí un ratito pues aquí está el asiento amigas y amigos tenemos al parecer un buen espacio entre asientos tenemos un posavasos tenemos esta entrada jack para los audífonos también un cargador tipo USB evidentemente no puede faltar el cinturón de seguridad el cual es muy importante y yo les aconsejo que en todos los viajes lo utilicemos también tenemos este respaldo ya típico clásico de ADO y también el clásico por la pandemia separador para en dado caso de que viajes con alguna persona que quizá no conozcas pues te sientes un poco más seguro en el viaje antes de probar la reclinación de los asientos vamos a mostrarles el interior de este autobús el cual es de 15 metros la carrocería es de 15 metros en total como podemos observar pues no tenemos tapaderas en los portabultos es un servicio entre comillas de primera clase pero con ciertas amenidades extras que no encontramos en los volvos 9800 o en los otros modelos que tiene ADO en su servicio de primera clase aquí estamos ya en la última hilera tenemos un total de 40 asientos los cuales para una unidad de 15 metros pues no se me hace para nada, para nada mal vamos a ingresar aquí al área de los baños para enseñarles cómo nos los están entregando evidentemente tenemos dos baños uno para hombre y otro para mujer vamos a abrir este baño ahí está el baño está limpio pero sí se ve un poco ya traqueteado como que este modelo de I8 ya es uno de los primeros que ingresaron aquí a la empresa y sí se ve un poquito ya usadón pero está limpio también otra amenidad de aquí del servicio del aeropuerto de ADO es que tenemos un total de 6 pantallas ambientales a lo largo de la carrocería ahora sí, sin más que comentarles vamos a la primera fila para mostrar lo más interesante de los servicios que siempre probamos y es la reclinación del asiento y la comodidad del mismo vamos a utilizar este de acá como pueden ver tenemos una pantalla para nosotros solos bueno, dos en dado caso dos está de un tamaño bastante considerable y pues yo me voy a ir en este para ir aprovechando el paisaje y vamos a ir viendo por dónde nos vamos a ir qué ruta vamos a tomar y a primeras impresiones pues el asiento está cómodo nada del otro mundo un asiento regular me parece que la marca de esos asientos es Esteban si mal no estoy pues nada vamos ahora sí que lo más importante que es la reclinación del asiento nada más jalamos la palanquita nos hacemos para atrás no manches reclina bastante se los juro que no me imaginé que tuviera tanta reclinación ya hace que será como 3 años que viajé en el servicio de primera de ADO cuando fue la última expo transporte ahí en la ciudad de Puebla pero no, nada que ver nada, nada que ver y otra cosa que sí me está sorprendiendo bastante es el espacio entre asientos no me lo van a creer pero sí es bastante y acuérdense que yo soy una persona alta entonces eso habla pues muy bien de la primera fila ojalá que las demás tengan el mismo espacio entre asientos igual y más adelante lo vamos a comprobar porque luego a veces discrepa pero en esta ocasión pues la verdad vamos muy bien pues ya estamos listos al parecer creo creo que voy a ser el único pasajero así que pues bueno el autobús para mí solito es la primera vez que me pasa esto pero bueno vamos ya en un servicio nuevo ADO servicio aeropuerto hasta la capo y salimos puntuales obviamente porque pues somos los únicos pasajeros en este autobús pero por mí mejor ya que así puedo grabar con más confianza y mostrarles mejor los atributos de este servicio les platico un poco de cómo va a estar nuestro viaje del día de hoy y este va a constar de solamente 165 kilómetros aproximadamente para un viaje de 2 horas con 30 minutos pasando por Tultepec llegando a Ecatepec para después entroncar con la 150D en camino a Puebla Terminal Capu y amigos si se dieron cuenta al momento de abordar nos dieron un pequeño detalle de cortesía nos dieron esta esta botella de agua un detalle que la verdad se agradece ya muy pocas líneas hoy en día y créanme que he viajado en bastantes ya se han olvidado de esos detalles lamentablemente la pandemia propagó a que pues los launches de cortesía los launch box desaparecieran pero bueno gracias a ADO que todavía sigue dando este detalle y también pues los clásicos audífonos que los podemos utilizar aquí en las entradas jack que tenemos al ladito del asiento para poder escuchar quizá música o quizá la misma película pero al parecer la película se está escuchando por toda la cabina no pasa nada no estoy seguro ahorita lo voy a probar ahorita lo voy a probar a ver si es música radio o vamos a ver qué función tiene y pues como pueden ver amigos yo voy a ser el único afortunado de viajar el día de hoy hasta Capu desde el aeropuerto Felipe Ángeles en este serviciazo que la verdad me dejó pues con la boca abierta simplemente la reclinación el espacio entre asientos ya la verdad está un poco escéptico les tengo que ser sinceros pero sin duda miren si quieren se los vuelvo a mostrar porque la verdad está un poquito oscuro hace rato pero chequense esto no manches te lo juro que parece parece que no está de obra pero si si es no manches está increíble el espacio entre asientos y la reclinación ojalá que estos estos autobuses los metieran para rutas un poquito más largas sería de verdad la sensación muy bien amigos otra cosa la cantidad de terreno que tiene este aeropuerto es de verdad impresionante ahorita tuvimos la oportunidad de volar desde Guadalajara para acá para el Estado de México si me gustó si me gustó la terminal también me gustó evidentemente están trabajando en varias cositas para dejarla al 100 tal y como debe de estar pero si es un es un buen destino es una buena opción es una alternativa para el Benito Juárez que está evidentemente dentro de la de la Ciudad de México pero pues yo estoy teniendo una experiencia muy buena a pesar de que llevo bastantes horas ya de viaje de hecho casi no he dormido nada llegué a Guadalajara a las 4 de la mañana y desde entonces no he podido dormir nada pero bueno todo la verdad vale muchísimo la pena estamos aquí probando un nuevo servicio gracias a todos los comentarios que ustedes han hecho durante todo este tiempo muchísimas gracias de nueva cuenta por eso y pues ahí vamos ya en camino para la Capu en Puebla pues muy bien amigos ya nos encontramos aquí en la parte trasera del autobús vamos a ver si en las demás filas tenemos un espacio similar o quizá un poquito más o quizá un poquito menos a comparación de la primera fila que ya la comprobamos que está excelente ya estamos aquí sentados en la última fila y pues tiene un espacio realmente muy bueno yo lo yo lo asimilo como un servicio ejecutivo de cualquier otra empresa honestamente quedé bastante bastante sorprendido por este detalle nunca pensé que que me fuera a sorprender así más que nada con ADO porque ya ven que lo que dicen o sea yo pienso esto porque pues obviamente yo no lo tengo a la mano entonces te quedas más o menos con lo que vas leyendo con los comentarios y ese tipo de cosas pero obviamente yo soy el mayor ejemplo de lo que les voy a decir prueben los servicios y de esa manera se pueden crear un juicio propio es muy importante que antes de hablar probemos las cosas primero y otra cosa que me gusta mucho es que tiene este detalle aquí del enchufe en puro enfrente se me hace más práctico y también los pasamanos estos pasamanos que realmente muy raros se ven hoy en día pero que definitivamente funcionan bastante bien pero vamos muy bien la verdad muy bien buen espacio entre asientos muy buen descansapiernas la comodidad del asiento eso sí más o menos más o menos pero la verdad es que con el espacio sí lo compensa bastante y ya en este momento amigos venimos entrando a la 150D la conocida y famosa México Puebla y vamos a entroncar en esta caseta y derechitos para allá la autopista México Puebla nos ofrece unas vistas maravillosas y en el tiempo de invierno se vuelve un verdadero congelador en su punto más alto y también tiene su tramo de curvas peligrosas donde se debe de manejar con mucha precaución gracias al amigo conductor por hacer de este viaje uno bastante ameno ya estamos llegando a Capu en Puebla y mientras eso ocurre les quiero comentar los puntos buenos y a mejorar de ese servicio el cual es la primera vez que lo tomo así que vamos a comenzar con lo positivo y sin duda es el servicio a bordo en estos Irizar I8 del servicio a aeropuerto sabemos que en otras partes del sur cuentan con Irizar I6S o PB que prestan a bordo unas amenidades de primera clase pero en estos autobuses sin duda si vale la pena pagar los 440 pesos aunado a esto la reclinación y el espacio entre asientos de la primera fila son increíbles para cualquier persona tercero la calidad del grupo Mobility ADO es bien conocida y nos entregaron un autobús limpio ordenado y listo para prestar un servicio y hablando de uno al aeropuerto debe ser con más razón uno de calidad cuarto el detalle de bienvenida es uno de los que suma bastantes puntos en esta experiencia ya que varias líneas aprovecharon la pandemia para retirar el box launch y a pesar de que hoy en día ya se pueden flexibilizar muchas cosas la mayoría de ellas han optado por no dar más esta amenidad y ADO aunque sea una botella de agua se agradece bastante ahora vamos con los puntos a mejorar y en primer lugar es el precio que si es un poco elevado y esto puede llegar a ser un factor importante para los pasajeros que lleguen en avión a ese aeropuerto en unos sitios y guías en internet se decía que cobraban 390 pesos cosa que es totalmente falso una verdadera mentira yo no sé por qué todavía lo siguen poniendo con 390 pesos cuando en realidad te cobran 440 seguido de los asientos que en sí pues no son muy cómodos pero son soportables para un tramo corto como este por último el baño a pesar de estar limpio ya se notaba el uso y eso que es una unidad y 8 relativamente nueva espero que cuiden esos detalles próximamente por esto y más el servicio de ADO aeropuerto lo vamos a calificar en estos I8 con un 9 la verdad me agradó mucho el viaje y me llevé una gran sorpresa por el espacio entre asientos y la reclinación la conducción del amigo operador y la amabilidad del personal en el aeropuerto gracias amigo un excelente servicio cuídese bye gracias amigos pues ya llegamos ahora sí un excelente viaje descansé bastante bien no manches caí rendidísimo pero qué bueno que este autobús la verdad estaba muy bien en construcción de interiores la verdad sí se los recomiendo pues ustedes ya vieron todo lo bueno y algunos puntos a mejorar de este servicio así que espero que por favor nos regalen su poderoso like se suscriban a este canal y comenten aquí abajo qué otro servicio deberemos probar próximamente mi nombre es Maduro Renados y nos vemos en el próximo video saludos a todos y cuídense 3 y y ¡Gracias!